Tenemos aquí un problema típico de continuidad, donde nos piden que calculemos un término A para que la función sea continua desde menos infinito hasta más infinito. Eso es lo que vamos a hacer en primer lugar y después la representaremos gráficamente. Bien, la función f de x, para valores comprendidos... Para valores comprendidos entre menos infinito y menos uno, esta función f de x es igual a ax más dos. Es una función lineal y, por tanto, es una función continua para todo valor que pueda tomar el parámetro A. Recordemos que todas las funciones polinómicas son continuas. Y esta también lo sería, claro. Para valores que están comprendidos desde menos uno hasta más infinito, la función es igual a ax al cuadrado menos dos. Que al igual que hemos dicho antes, es una función polinómica y será continua para cualquier valor que tome el parámetro A. Entonces, solamente nos quedará estudiar el valor que tiene que tomar A para que sea continua en el punto x igual a menos uno. Para que una función sea continua en un punto, se tienen que cumplir tres cosas. Primero, tiene que existir la función en dicho punto. En este caso sería f de menos uno. Si sustituimos la x por menos uno, nos daría menos A más dos. Segundo, tiene que existir el límite de la función cuando la x tiende a menos uno. Para eso tiene que existir el límite por la izquierda cuando la x tiende a menos uno menos, que sería el límite de A x más dos. cuando la x tiende a menos uno menos, sustituyendo, nos da menos A más dos. Tiene que existir el límite de dicha función por la derecha. En nuestro caso sería el límite cuando la x tiende a menos uno más de A x al cuadrado menos dos. Y al sustituirle a x por menos uno, daría A menos dos. Pues bien, ahora para que sea continuo, hemos dicho que tiene que existir límite. Eso implica que el límite por la izquierda y el límite por la derecha tienen que ser iguales. Y ese límite tiene que ser igual a la función en el punto. Con lo cual, el apartado A y el apartado B tiene que ser igual. Entonces, para que sea continuo, se tiene que cumplir que menos A más dos ha de ser igual a A menos dos. Con esto se igualan los dos límites por la izquierda y por la derecha y además se iguala el valor de la función. Si despejamos, tendríamos que menos dos A es igual a menos cuatro y de aquí obtendríamos que el valor que tiene que tomar el parámetro A para que la función sea continua desde menos infinito hasta más infinito es igual a dos. Ahora, lo que nos queda sería representar gráficamente esta función una vez que hemos sustituido A por dos. Para ello, vamos a hacer una tabla de valores para valores de X menores o iguales que menos uno vamos a tener X e Y. Vamos a empezar por menos uno y como se trata de la ecuación de una recta con dos puntos sería suficiente. Pero bueno, si le damos tres nos aseguramos de que tiene que estar en línea recta y no nos hemos equivocado. Le damos menos dos y le daríamos menos tres. Para estos valores sustituimos la X por menos uno no me da cero por menos dos sería menos cuatro más dos que sería menos dos y para menos tres dos por menos tres menos seis más dos menos cuatro. Por cierto, el primer punto sería cerrado puesto que tiene el signo igual. Ya podemos representar esos valores. Para menos uno cero y cerrado. Para menos dos menos dos y para menos tres menos cuatro. Trazamos y aquí tendríamos ya esa gráfica ahí dibujada. Y para valores mayores que uno ahora en este caso vamos a tener la ecuación de una parábola porque es una ecuación de segundo grado una función de segundo grado y empezaremos empezaremos a darle valores superiores a menos uno le daremos valores superiores a menos uno empezaremos por menos uno menos perdón menos uno cero además al tratarse de una parábola necesitemos darle más valores menos uno cero uno dos etc. Para menos uno vamos a tener cero además será abierto pero como cerraba la ecuación de antes pues tendríamos ahí cerrado para cero tenemos menos dos para uno tenemos cero para dos dos por dos cuatro por dos ocho menos dos seis y ya podríamos ver esto más o menos lo que da para menos uno cero para cero menos dos para uno cero para dos seis sería una gráfica aproximadamente así con lo cual tendríamos también ya la gráfica resuelta con lo cual con lo cual se ha